Por la esquina ruba se presenta Vangelis Regulcanero Y llevando como capitán A Terrible Por la esquina puesta se presenta Valiente Marco Corrione Y llevando como capitán A Cap Prisquito Revenido para este encuentro Error Chino Mucha cabeza de Mesobas Pinchas Pinchas Pendejos Pinchas Pantan palos Pujero Pinchas 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Gracias! Los defensores de este encuentro, ¡Los Técnicos! Valiente, Marco Forlione y Carístico. ¡Gracias!